Y hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, pues vamos a hacer las aperturas de los jugadores Player of the Week de la semana, últimos Player of the Week de eFootball 2023 Ya que esta semana, que empezó, bueno, el 31 de agosto, pues ya, se va literalmente eFootball 2023 Entramos a mantenimiento de gran escala el domingo, este, 3, 4 de septiembre, depende de tu zona, este, donde vivas Y pues listo, nos vamos a quedar 3, casi 4 días sin eFootball Mobile Y estaremos viendo, regresando al 7 de septiembre, que termina el mantenimiento de gran escala con eFootball 2024 Aquí estamos en el chat, si vienes del futuro, pues aquí estuvimos presenciando esta última semana de eFootball 2023 Último mantenimiento, así es que pues bueno, a disfrutar con, como ven, esta ha estado lo nuevo, la campaña Aquí, si me vienes a ver en el 2024, 2025, que te salió este video, tal vez, de que, pues bueno, como era el eFootball Antes de que se hiciera el mejor juego de fútbol, pues aquí está, este, bueno, que ya lo es para mí Pero bueno, vamos a ver que hay en los, este, jugadores de la semana del 31 de agosto Pues bueno, tenemos un Mbappé, que es extremo prolífico, tiene, pues, no tiene ninguna habilidad especial, como están viendo ahí Este, tenemos a un Bastoni, que se ve bastante bueno, es creación Y viene con el bloqueador, y tenemos a un Timber, no es el Timber del Ajax Que trae buena, tiene buenas habilidades, tiene buen estilo de juego, omnipresente área y viene con remate al primer toque Si lo abrimos, pues, bueno, aquí está prácticamente toda la cajita donde destacamos a Mbappé A Darwin, Núñez, cazadores con, este, hace en la manga Este, Alfonso Davies, bastante bueno, se ve bastante bueno para el interior Bastoni, que ya lo había mencionado anteriormente José Sa, el portero Sterling, media punta, este, creador de juego interesante Le cambiaron su estilo de juego y la posición donde juega esta Sterling Así que se hace también de las joyitas de esta caja Viene Cash, Duda, Antonio, un centro delantero de Jamaica que se ve potente Timber, este, mencionado anteriormente Y Mbappé, por ahí creo que Duda o por ahí Cash, creo que es omnipresente Este, perdón, inconsistente, así es que no vamos tras eso Hay varios de la liga inglesa Está Núñez, está, este, José Sa Sterling y Cash Y listo, de los que son cinco estrellas Y creo que Antonio, no, Antonio también No, pues todos los de liga inglesa están, este, en cinco estrellas Así es que, pues, bueno Vamos a hacer el primer tiro Estamos, eh, bueno, estamos completamente en vivo Por acá pueden ver el chat Allá, allá ven el chat Que está la gente Viendo, esperando la sangrita Y pues, bueno Vamos a hacer el tiro gratis, ya sabes No sé si al momento de que vean este fútbol Si todavía se está regalando un tiro gratuito En los eventos contra la IA Pero bueno Vamos a hacer el primer tiro Este va sin, este Sin trucos Va directamente Así como vamos Como los hombres Como Lalito, el hombre ¡Suscríbete al canal! Interesante Tenemos a Alfonso Davis No es como que lo que quisiera Pero para formar un full Bayer Está bastante bien Tiene pase cruzado Interesante Tiene doble toque Pasa en profundidad Y pasa al primer toque Así que tiene Tiene habilidades interesantes Y tiene una buena velocidad No tiene muchas stats de defensivas Pero, pues, bueno Interior y extremo izquierdo Yo creo que bastante bien Este... Prosigamos a hacer los siguientes tiros Prosigamos con los siguientes Este... Tiro, segundo tiro Son tres Nos sale Davis Bastante bien Agradecido con el de arriba Hasta al lado de Darwin Núñez Vamos a hacer algo Vamos a hacer este... Tres a los últimos Para que no nos salgan Este... Y le damos tres al que queremos ¿No? Liga inglesa Podría ser el uruguayo Listo Y vamos Vamos con la fe Va aquí truco Tres veces Y vámonos Vámonos Ricky Vámonos Ricky Vámonos Ricky Vámonos Ricky Vámonos Ricky Uy, nos han salido dos balitas Como dicen ahí Ojito Bueno Le falta doble toque A este señor Si no es que ya lo trae incluido De más No, no tiene doble toque Pero tiene mago por tres giro Y de ahí en fuera Tiene buenas habilidades Le hace falta un pase cruzadito Pero bien Bien, bien, bien ahí Media punta Creador de juego Vean la velocidad Interesante Finalización 83 Bien Así es que Pues bueno Vamos a ver En Paypal con el gratis Muy bueno Pues seguimos Creo que vamos bien Hasta ahorita Pues dos de dos Jugadores interesantes Seguimos haciendo lo mismo Tocándose A los de hasta abajo Que bueno Que de cuatro estrellas Timber y Antonio No se ven tan malos Vamos a darle dos al portero Que no lo queremos Y vamos a darle tres a Bastoni Y tres a Darwin Núñez Si es para Si se va a Francia Es en Paypal Y puedo vender Algunos de los En Paypal Que tengo Para GP Y listo Listo Monsequenes Segundo tiro Cancelamos Tres veces Y Vámonos 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 Pues creo que me salió jugador de huecos Pero es inconsistente Si no me equivoco Si es inconsistente Se ve que está interesante en números Este habilidades Pero es inconsistente No me agradó Bueno, tenía que pecharla en una Pero bueno, 5 estrellas para contratitos y GP Está bueno Y pues bueno, vamos al último tiro Vamos a darle O sea, el jugador de huecos Es inconsistente, bueno Vamos a darle aquí A los que no queremos Listo Y dos a los que pues bueno Ya sería Que nos dé, ¿no? Necesitamos un defensa Un delantero centro Y ahí está Muchachos Yo me paso a despedir de este video Con este último tiro Muchas gracias Ya sabes, llegaron hasta aquí Les agradezco bastante Si te salió este video por primera vez Te invito a suscribirte Y activar campanita Y comentarme aquí en la parte de abajo ¿Qué jugadores te salieron en este último box De fútbol 2023? Yo los dejo con el último tiro muchachos Así es que pues ya saben Suscríbanse Denle like Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!